Amigo, este juego me lo pasé como 3 veces F en el choc Vale, acá termino de jugar Y le voy a subir el coso, venga, ahí está Un momento Este es el final, ¿es en serio? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya? ¿O tuya? Ay, qué basura, NeoGab los va a hacer picadillo ¿Saben qué? Merezco un final mejor Tengo una idea Muy bien, rebobinen Y ahora termino de mejor persona que conozco Cheta, fachero mi personaje, ¿eh? Bueno, díganme la verdad Eso de estrellar la botella contra el edificio ¿En serio quedó bien? ¿En serio quedó bien? ¿Puedo destruir la ciudad? 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 Y ahora lo que tenemos que hacer es llegar hasta el edificio. ¿Por qué? Porque era muy feco el final. O sea, este juego se caracteriza mucho por la puerta perdida. Y después cuando... Era muy feco el final, pero también era así. Yo muerto. Y eso. Muy, muy, muy... Ah, mierda, casi me caigo. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? Ya. ¿Pero qué? ¡ah, dañame! ¡AH! ¡Aaa! Mierda . . vamos a poder ver gente del Southside Series y los únicos que estamos, somos Sam, Walter, no, no, Walter se murió el negro también lo que guardo en la cama, la caprina que es la que te vende la ropa, saldo el negro que te vende la arma las caprinas, esto son como 4 o 5 nomás este, que más, Juan, los Carnosa, esos trinques son muchos, pero si merece morir este juguete por matar gente bueno, pero no hay gente, el único que podría matar es a mí y que más, a ver, no sé y nadie más ah, la cuchita de la lora ah, amigo, me caigo, amigo, 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 me voy a quedarlo, cuidado amigo, estoy, amigo, ¿dónde estoy? pero la cuchita de mi hermano, amigo, me van a cagar matando amigo, estoy, amigo, estoy confundido amigo, no sé subir amigo, bro, saben que están diciendo como 3 veces y no sé subir, bro los a ver, puedo atacar este fruto por acá por acá no estoy, voy a que acá sí, sí, qué pasa, estoy bien le voy a mirar ni siquiera sé dónde estoy, pero no bueno, no, baja la vida, la cuchita y por dónde está, si no, yo a mí, yo me olvidé Amigo, me quiero cortar la pelota. ¿Qué crees que haces? No puedes derrotar a ese robot. Ah, por qué era el cero, ese coso venía. A la mano, no soy... ...monido. Wow, estoy brindándole el aire. Estoy en las cosas que nadie. Para continuar. A ver. Lo que pasó en la anterior. ¿Qué es esta mierda? A ver, ahora sí, gran. Dos horas para poder hacer esto, ¿no? Concha de comida. Wow. Dale, amigo, un poquito más lejos lo que podéis servir, ¿no? Te vas a tirar con el... ...tipo de onda. Hola. Hola, soy Floyd. ¿Sabes lo del robot que está prendiendo fuego a la ciudad y demás? Cuando estaba en primero tenía muchas pesadillas con robots gigantes. Y no sé si estoy sufriendo una regresión o qué diablos. ¿Están con el robot que estoy? Déjame despierto. Son asignaciones inducidas por el estrés. Me estoy poniendo nervioso. Con las drogas. ¡Ah, pues lo tengo en el robot que está on. ¡Ah, pues lo tengo en el robot, o excuse-toy! ¿Qué? ¿Qué? Alguien, el robot es muy blanco. ¡Qué? ¡Ah, mi hermano! ¿Ahora se va a poder llevar al bicho? de una manera de estar más rápida esta crema aca de mierda no porque la china culia la china con un coronavirus ahhh mira la nariz ahhh 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 como la piedra de él ahhh 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 Así que acéntalo ¿Para el building?